¡Hey que tal amigos de Youtube! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien, porque yo la verdad papi Full HD 4K Déjenme decirles que no sé realmente Que es lo que voy a hacer en este video, pero Pues dije, voy a bloquearlo, ¿verdad? Porque mi vida No tiene sentido y voy a comer de esto algún día Entonces, ¡ah! Puede que tal vez Vaya a cortarme las leñas, porque ya mucha banda Me ha dicho que me... Anda, no sé qué está pasando Me acaban de secuestrar ¿Dónde está? ¡Madre! ¿Dónde estoy, chico? Tenemos, lo tenemos Ya sabes que es un delito tener las greñas así No mames, indígenas Se me había salido la cuesta del susto Pero ya pues aquí platiqué con mi compa Nada más me están cortando el cabello No te espantes, te espantes Estamos con Dios, estamos con Jesucristo Es el mal de la cabeza, te lo juro ¿Verdad, Elisa? ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? Pero te quería ser maniaco ¡Despacio, primo! ¡Échale leve! ¿Te lo vuelvo? Carga el coraje, hermano ¿Este qué quiere? ¿Qué quiere? ¡Árate para allá! ¿Tengo que volver? Me van a hacer millote Vamos a hacer barbacoa, carna Bueno, te la voy a dejar por si te caes esa madre Te puedo manchar la pedida Hombre, carísima, eh ¿Qué haces? Siéntate un rato Estamos en el proceso del millote humano Si estás preocupado, no te preocupes Sígueme para más pendejada ¡Ora, güey! Es parte de él para que se da la flama aquí en el cabrillo ¡No, cabrón! Vas a ver como Deadpool, tú ¡A ver, espérate! No te muevas, no te muevas ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Un rato ciclo, yo ya cambié Yo ya soy otro Si te estás preguntando por qué razón hice esto Créeme que fue pura putería No tenía ni pinche idea de que me iba a pintar el cabello, bro Uno de mis amigos que me acompañaba en esta travesía Me dijo Oye, güey, ¿y por qué no te pintas el pelo? Como buen homo sapiens pensé demasiado esa pregunta E inmediatamente dije que sí Todos nos quedamos viendo fijamente Pues... Lo hicimos Saliendo de la barbería se quedaron todos muy serios Y me dijeron Vas a ser el nuevo chiquilero Otra de las razones por las cuales me corté el cabello Es porque neta ya sentía demasiada calor Esto era un infierno Dije ¡No te pases de caber! Necesitaba cortármelo Y pues, se dio Realmente no me preocupa este cambio que me acabo de hacer Porque normalmente yo siempre uso gorra Siempre ando con mi gorra Así que dije Pues bueno, vamos a rifárnoslas porque somos pro Y así se vería el nuevo pollito Chiquilirun Tlacuash Cualquier informe que tú quieras Acerca de la barbería Que me hizo este cambio de look Que se pasaron de rosca, papi Muchido, eh Tiene servicio a domicilio Mamatesa, brother Te estoy dejando los informes acá en la caja de descripción Para que vayas y le tires un texto Hey, brother Quiero que me dejes como el vato No, porque No te olvides de seguirme en mis redes sociales Ya que en Instagram voy a estar subiendo unas fotos Pasadas de verdura, brother Y en mi página de Facebook Claro que sí Sí Sígueme Y pues sí, raza Sería todo Este Quiero que comentes un apodo mamador Un apodo pasado de verdura Porque esto Se va a quedar en mi historia Se va a quedar en mi currículo de vida ¿Sabes? Lo voy a ver cuando está anciano Y voy a decir Oh, bro ¿Qué me pasó en ese momento? Entonces, pues bueno Hay que subirnos un rato al tren del mame Cuídate mucho Me tengo que ir Porque tengo que comer Neto, tengo hambre A ver Te lo lavas Y pues Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos luego En un siguiente video Cuídate mucho Ya me voy Goodbye And a lover Pasele güera La barbería de este lado Primo Te cortamos el pelo 20-20 baro Sobre de 20 baro Ya estuvo mami Ya estuvo este pedo Vámonos así Así que es lo que pasa Ya este pedo Pasele Gracias.